La charla de onda que va a dar Jaime Roja se marca en la segunda marcha mundial por la paz y la violencia, que es un movimiento internacional con el que estamos de acuerdo, aunque nuestro cometido, digamos, va más hacia la persona, hacia lo personal. Por supuesto que la paz mundial nos preocupa a todos, pero hay que empezar por uno mismo y de eso se trata hoy de aprender qué es lo que impide, qué es que hagamos tranquilos, en paz, y de esta manera podemos relacionarnos así, de un modo pacífico, aunque no es fácil porque tenemos tantas presiones que quién no cae en un mal humor, en una salida de tono, vamos, somos expertos en ponernos nerviosos y ponernos nerviosos, pero con un compromiso, con una decisión que siempre es propia, nunca viene de fuera, podemos conseguir volver a conectar con nosotros, con nuestro dolor y pacificarnos de nuevo. Jaime nos va a ayudar explicándonos qué nos impide ese estado y qué nos favorece, y a continuación Isabel Hernández nos ayudará a hacer una práctica para experimentar en primera persona toda esa teoría, porque aunque Jaime, que es un científico, nos va a explicar desde ese punto de vista cómo funcionamos, luego Isabel nos va a hacer un pajar a tierra y experimentar en nuestro cuerpo esa paz, que es básica para poderla transmitir o para poder estar contagiados de alguna manera, voy a hacer un ejemplo. no sé si conoces la asociación, si no lo es muy largo, lo voy a decir despacito, asociación ganaña del fomento de la salud a través de la atención, se conoce también como asociación de atención al presente, que es un poco más corto, tenemos un ámbito virtual en el que de manera gratuita, que es lo mejor, cualquiera que sienta curiosidad por estos temas de lo que llamamos mindfulness, que viene a ser esa atención plena, conciencia corporal, atención a lo que nos muñe en la cabeza, todas esas etiquetas, todo ese pasado, ese futuro, esa falta de atención, pues a través de libros normales, vídeos, charlas, pues pueden irse formando de alguna manera, siempre en un punto de vista científico, en estos temas, que lo vienen bien, porque a quien le gusta estar tranquilo, ser feliz y encontrar el sentido de la vida, yo creo que a todo el mundo, siguen atentos, porque a eso se trata de que estemos muy muy atentos. Le voy a dar paso a Jaime, que es un científico canario, que se ha formado en Inglaterra, Alemania y Barcelona, tiene un poco privilegiado, tiene una gente también abogada que es comer varias plantas, por lo que hay más. Y bueno, él nos va a explicar a fondo qué consiste esto de la paz, y luego le digo, lo que hay que saber con la práctica aquí y ahora. Nada más, solo deciría que depende de cada uno de nosotros conseguirlo, de la idea mágica y de la verdad mágica. Pero es una decisión incompromisional, hermano. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Ya lo he hecho todo, así que muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer esto de la forma más interactiva posible, más que un rollo que yo le suelte a ustedes, porque eso para mí es bastante aburrido si ustedes no me dicen nada, no me comentan nada, no me preguntan nada, así que sientan a servir desde cualquier momento interrumpirme. Y así cualquier cosa, casi cualquier cosa que se me no me gusta. Bueno, esto va a acercar cómo generar paz y desde el punto de vista de nosotros, en la versión del presente, esa paz empieza por nosotros mismos. El futuro de la humanidad, si lo van a ver, depende de cómo nosotros decidamos vivir hoy. El mundo está dividido en inmultables facciones entre políticas, religiosas, culturales, nacionales, etnias, lobbies o grupos de intereses, etc. Y todas estas facciones han estado en conflicto y en guerra, unas con otras desde tiempos memoriales. A lo largo de estos hechos, muchas personas a lo largo de la historia se han preguntado si es en absoluto posible que vivamos en paz los juntos nosotros. Y en esa línea se han tomado muchas iniciativas, desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y también han habido otras iniciativas como el avance de políticas que buscan promover la igualdad de oportunidades para todas las personas. Si bien estas medidas externas pueden ser bien intencionadas y porque no parten de la solución, nosotros pensamos que se quedan en cierto sentido en la superficie porque no van a la raíz del conflicto, no van a la raíz del problema. El conflicto, las guerras, los problemas humanos surgen en las mentes, y en los corazones de las personas como ustedes, como yo. Y es ahí donde hay que buscar la solución, no únicamente en político, o en política, o en medidas externas, como decía. Y la paz social tampoco puede existir sin la paz individual. Si uno no está en paz consigo mismo, no puede estar en paz con el vecino. Por tanto, comprender el problema del conflicto que tenemos los dos con los otros pasa por comprender la fragmentación de la mente humana. Esta palabra no les debe sonar mucho. ¿Qué es la fragmentación de la mente? ¿Qué es una mente fragmentada? Pues la mente se fragmenta por diversos motivos. Por ejemplo, yo me siento fragmentado si me siento mal, y hay una parte de mi mente que no se quiere sentir mal, o esta tristeza, o esta soledad, o esta nostalgia, y tratamos de cambiar nuestras emociones. Siempre hay una parte de la mente que está tratando de dominar sobre otra parte de la mente. Como por ejemplo, cuando sentimos culpa, hemos hecho algo, hemos pensado algo y sentido algo, y una parte de la gente dice que no debería haber sentido eso. O cuando lo juzgamos nosotros mismos, pensando que no somos como deberíamos ser, o como ocultaría ser. Si, si bien el patrón aquí, la fragmentación es un fenómeno en el cual siempre hay una parte de la mente que está señalando a otra parte de la mente, diciendo, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto lo quiero, pero esto no lo quiero, esto está bien y esto está mal. ¿Reconoce esa experiencia de ustedes mismos? Lo hacemos constantemente, tan constantemente que es como el agua, no, el perezo no se da cuenta de lo que está ahí. Bueno, por tanto, es obvio que una mente que está fragmentada es una mente que está en conflicto, una mente que está en lucha interna por si uno no, y una mente así no puede estar en paz, y una mente que no está en paz por si uno no, no puede estar en paz por si uno no, no puede estar en paz por si uno no. Bueno, no hace falta que les diga que cuando uno se siente mal, es imposible trablarlo por otro vierno, por tanto, necesitamos estar por él. Por otro lado, ¿qué es lo que causa la fragmentación del mundo? Desde mi punto de vista, la causa es muy simple, es nuestra identificación con determinadas ideas. Antes mencionábamos las ideas religiosas, o las ideas nacionales, o las ideas políticas, cualquier tipo de idea. Yo soy esto, yo soy lo otro, eso es lo que causa la fragmentación, no es otra cosa. Y no, y nos identificamos cuando digo, yo soy canario, yo soy español, o yo soy, no sé, izquierdo, de prensa, o yo soy cristiano, musulmán, o no sé, del Madrid, o del Barcelona. Todas esas cosas son identificaciones, son formas de identificación, y ese fenómeno es responsable de la fragmentación que observamos en el mundo. Es decir, es algo que está en nosotros, es algo que observamos fuera, pero es algo que está en nosotros, porque comienza en nosotros. Así fue, las valoraciones y los vicios que hacemos acerca de nosotros mismos por un lado, y por otro lado las identificaciones que tenemos con esa idea son la causa de la fragmentación, del conflicto, del sufrimiento, tanto a nivel individual como a nivel social. La pregunta es entonces, ¿es posible, es posible liberar de esas valoraciones y de esas identificaciones, y así poder vivir en paz con nosotros mismos y con los demás? Lo que yo les voy a proponer hoy intentativamente es que eso, en buena medida, sí que es posible. No sabemos hasta qué punto es posible, pero sabemos que en muy buena medida sí que es posible. Y que la clave para eso es posible, y que la clave para eso es la advención. Esta palabra es una palabra que usamos de forma muy cotidiana y hay muchas connotaciones y mucho suporte al respecto, así que vale la pena preguntarse ¿qué es la advención? Para poder responder a esta pregunta es muy útil descartar primero ¿qué no es la advención? Por ejemplo, si yo quiero observar, digamos, mis pensamientos y lo que hago es dar vueltas a mis pensamientos, elaborarlos y pensarlos, como lo que suelen hacer, ¿no? Subvertirnos en esa cadena de pensamientos, ¿ustedes consideran que eso es prestar atención a sus pensamientos? ¿No? ¿Qué es eso? Si eso es una atención, ¿qué es eso? Divagando. Divagando, que estén por aquí. Pensamientos automáticos. Pensamientos automáticos. Efectivamente, eso es pensar, eso no es prestar atención, eso no es pensar. Y si yo quiero prestar atención a mis emociones y lo que hago es dejarme llevar arrestado por esas emociones, actuar esas emociones, ¿ustedes consideran que eso es prestar atención a las emociones? ¿No? ¿Qué es eso? Si yo quiero prestar atención, ¿qué es eso? Porque había gente que diría que sí, que eso es prestar atención. Eso es más bien estar inmerso en la emoción, ¿no? No es arrastrado por la emoción. Efectivamente, eso no es prestar atención, no como nadie tendría en este contexto al menos. Y si yo quiero observar todo ese movimiento, todos esos pensamientos, nociones, impulsos, etc. Pero lo que hago es defenderlos, o criticarlos y juzgarlos, o valorarlos como buenos o malos. ¿Ustedes consideran que eso es prestar atención a las emociones? ¿No? ¿No? Vale, no, eso no es prestar atención. Por tanto, hemos aprendido dos cosas de lo que es la atención, o de lo que no es la atención. Por un lado, hemos aprendido que la atención no es dejarse llevar por aquello que uno quiere observar, no es verse inmerso y arrastrado por lo que quiere observar, en este caso los pensamientos, las emociones, los discursos. Para poder prestar atención uno necesita, por así decirlo, por usar esa metáfora, tener una cierta distancia con lo que está observando. Y por otro lado, no puede haber crítica, ni puede haber valoraciones de bueno o malo, no puede haber defensa de aquello que uno está observando. En el momento en el que uno pasa a defender o a criticar, ya no estás prestando atención, estás defendiendo o criticando algo. Aprender de esta manera es desafiante porque… Aprender de esta manera me refiero a no defender lo que hemos estado observando, a no criticar, a no buscar… Es desafiante. ¿Sabes qué es por qué? Porque efectivamente llevamos haciéndolo toda la vida, hemos aprendido muy bien y estamos constantemente juzgándonos a nosotros mismos, a los demás, defendiendo ciertas cosas de nuestra identidad, aquello que nos da seguridad. Y por tanto es casi que al contrario a nuestra naturaleza o a nuestro aprendizaje más bien. Y eso no lo es realmente porque en nuestra cultura, nuestra cultura está llena de juicios, de valores, está llena de identificaciones y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y lo que necesitamos es aprender. Bueno, por tanto para mantener la paz, la paz personal por un lado y también la paz social, es fundamental que dejemos de mirar hacia afuera y deseemos a mirar hacia adentro y a prestar atención a nosotros mismos, a nuestras reacciones. Y de especial interés a la hora de conocernos y observarnos, son las situaciones en las que nos sentimos amenazados. Cuando hablo de amenazas, no me refiero a amenazas físicas, objetivas, no me refiero a un depredador, a un teléfono, a la punta de pistola, me refiero a lo que se suele iluminar amenazas al yo. ¿Qué es una amenaza al yo? ¿Son percepciones de amenaza a la buena imagen que tengo de mí mismo? Como buena persona que soy, como cristiano, o musulmano, o no sé, de izquierda o de derecha, o buen profesional, o lo que sea que me consiga. Son amenazas a mi identidad, amenazas a mi autoestima, amenazas a mis valores, a mis costumbres, a mis creencias. Esas son amenazas al yo. Y estas amenazas son especial interés desde el punto de vista del aprendizaje y del autoconocimiento, porque se producen precisamente por las valoraciones y las identificaciones que decíamos son la causa de la fragmentación y del conflicto y del sufrimiento. Por lo tanto, nos permite una oportunidad en el paisaje sin igual. ¿Cuándo sentimos que nuestro yo está enlazado? ¿Se le ocurre a alguien mismo? Sí. No tengas devueltas, digas conmigo. ¿Cuándo te critican? Ajá, cuando alguien lo critican, no sea que lo que sea públicamente, eso es una experiencia bastante amenazante. ¿Se le ocurre a algún otro ejemplo? Cuando empezamos a trabajar en un sitio nuevo. Cuando empezamos a trabajar en un sitio nuevo, o sea, las expectativas, ¿no? Que pueda haber, si vamos a estar a la altura de las expectativas, por ahí va, va a haber a superarse. Cuando va a conquistar, si va súper rápido y dice, pero voy a matar. Yo no he sufrido de aquí. Es más importante. Cuando tenemos una discusión. Cuando tenemos una discusión. Cuando tenemos una discusión. Cuando nos contradicen. Cuando nos contradicen. Cuando nos contradicen, en especial que esto es una experiencia que es importante para nosotros. A mí se nos ocurre también cuando nos comparamos con una persona que nos supera una característica que es importante para uno como, no sé, el éxito, la inteligencia, el atractivo, la popularidad, lo que sea. ¿Cómo nos sentimos? Pequenios, ¿no? Pequenios, ¿no? Inferiores. Nos sentimos amenazados. Y hacemos algo para tratar de sentirnos mejor como, no sé, tratar de dar una importancia a esa característica o buscar algún fallito a la persona, ¿verdad? Con la persona que se ha hecho. Pero no solo vienen estas amenazas al yo desde fuera. También vienen desde dentro. Por ejemplo, cuando ustedes piensan que a lo mejor mi país me va a dejar. O a lo mejor pierden un costo de trabajo. Todo eso son, todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones, son amenazas al yo. No se habla de las amenazas inminentes que están ahí. Son, típicamente, interpretaciones y pensamientos que tenemos. No es mentible. Está ahí que va a haber. Es algo que está ahí. Y esa definición es muy importante. Muy bien. Me he perdido, a ver. Por eso vengo la chuleta. La gran amenaza, la gran dificultad de este tipo de amenaza es que cuando nos sentimos amenazados, buscamos precisamente lo opuesto a prestar nuestra atención. Es decir, buscamos de alguna manera reducir la amenaza rápidamente y buscar seguridad. Al fin y al cabo, si te sientes amenazado, el temor y la ansiedad que sientes, precisamente lo que buscan es que guíen rápidamente la amenaza, el escape de la amenaza. Y eso parece ya algo sabio si no fuera de que no hay ningún tigre en ningún sitio, ni que no hay ninguna punta de pistola en tu cabeza. Son pensamientos de tu cabeza. Interpretaciones que hacen de la situación de si voy a hacer el vínculo hoy aquí cuando estén frente de ustedes, voy a tener que leer la chuleta. O, no sé, o si voy a fracasar, si voy a experimentar algún rechazo a la chica que le quiero decir que me gusta o lo que sea. Todas esas cosas cotidianas. Ante ese tipo de amenazas que son el verdadero problema a nuestro libertad y a la libertad social, nuestra mente está preparada precisamente para tratar de evitar el que nos expongamos a esa experiencia de amenaza. El problema es que cuando nosotros evitamos ese pensamiento, ese pensamiento amenazante de que a lo mejor no va a morir un ser querido, o que me va a traer mi pareja, o que voy a perder el trabajo, o lo que sea que a ustedes les amenaza, cuando ustedes evitan ese pensamiento, el temor que ustedes experimentan se ve reforzado. Y el problema es que a corto plazo es un defecto, a lo mejor ustedes suprimen ese pensamiento y tratan de pensar en otra cosa, o aprenden Netflix. Pero el problema es que cuando hacen eso, ese pensamiento se ve reforzado y permanece a largo plazo, y ese pensamiento continúa viniendo, y continúa viniendo, y continúa viniendo, y mientras ustedes no se exponen a ese pensamiento o a esa situación de vida como hablar en público aquí frente a ustedes, ese pensamiento persiste y continúa indefinidamente. Entonces, realmente la respuesta a nuestros temores y la respuesta a nuestros problemas, a nuestros conflictos internos, es exponernos, es precisamente lo opuesto a la educación, es exponernos a esos pensamientos venidos, es precisamente exponernos a esas situaciones tenidas por contra el crítico que esto parece. De hecho, muchas técnicas psicológicas como las técnicas de exposición están basadas en este hecho, porque si ustedes se exponen y prestan atención de manera no defensiva, no juiciosa, al pensamiento que tienen, a los inocentes que tienen, esa ansiedad, ese temor y esa percepción amenaza va extinguiendo de manera comprobada. Entonces, no quiero pasar nada del tiempo para terminar, es por tanto importante prestar atención y exponernos a nuestros procesos internos, aún cuando puntualmente pueda resultar desagradable como cuando nos sentimos amenazados, porque si no lo hacemos, no podemos aprender a responder a esa amenaza y a esa experiencia y a esos conflictos de una forma que no sean defensiva, autodestructiva y socialmente destructiva. Por tanto, hemos de aprender a mirar hacia adentro a la hora de buscar las causas de nuestro malestar y de nuestro sufrimiento y de nuestro conflicto, porque estamos demasiado acostumbrados a buscar culpable fuera, y si empezamos a buscar y a mirar hacia adentro, aprendemos que con mucha frecuencia somos la causa de nuestro propio sufrimiento y en ocasiones también de lo demás. Desde mi punto de vista, no solo nuestra paz personal y la paz social, sino la supervivencia misma de nuestra especie de gente, de que aprendamos a vivir, necesitamos desaprender esa palpación y esa identificación de la que hablábamos antes, necesitamos aprender a vivir, prestarnos atención, necesitamos crear, ustedes y yo, necesitamos crear una ruptura de la atención, porque si no aprendemos a hacerlo, es muy poco probable que sobrevivamos a nuestro potencial más restrictivo, y ese tipo de aprendizaje, ese tipo de comprensión de uno mismo y de autorregulación de uno mismo, creo que es el mejor legal que les podemos dejar a las generaciones de liderazgo. Creo que ya me he pasado un poco del tiempo, así que le voy a dar paso a Isabel, que va a hacer algunos ejercicios para poner en práctica algunos de estos ejercicios que acabamos de ver. No sé si conoces esta parte de la Constitución de la UNESCO, que me parece que viene muy al pelo de lo que queremos tratar aquí, y es que dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben dirigirse los baruartes de la paz. Esto creo que debería ser un poco reflexional, no solamente que lo tomemos como una frase juiciosa, conveniente, sino que ahí tenemos el porqué estoy aquí, el porqué está Jaime aquí, el porqué está esta asociación y porqué se creó. Porque sabemos, sabemos por la propia observación de uno y de tantas personas que han trabajado con uno, que si no hay, si no hay un cambio en los muebles que tenemos aquí dentro, no hay paz. Porque eminentemente, lo más rápido, lo más sencillo que hacemos siempre es sacar al tigre que tenemos dentro. Y entonces, el tigre, no sé, tiene todo el camino hecho, lo tiene desde que somos chiquititos, desde que nos enseñan a decir, no mi niño, esto es tuyo, esto es tuyo, no se lo deja a tu primo, ¿no? Todo ese tipo de cosas van a favor de que el tigre sea el que se cree dueño de esto que está aquí, ¿no? Y que si usted le dice, oye Isabel, porque antes salió la charla, yo diga, ¿qué le pasa a esta tonta? Que se ponga a ella aquí, a ver, ¿no? Y ya está. Y me queda tan contenta, ¿no? Me subo de nuevo la autoestima, la puse con un trago, y todos tan contentos, nos despachamos todos juntos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una ignacia enérgica de hacer eso, de que me den y yo devuelvo, ¿no? Es como el ping pong de la defensividad. Tú me tratas así, pues ya voy yo también con la misma y con un gusto, porque seguro que tengo una cosa atrasada por ahí para despacharme. Entonces, bueno, pues ya uno aprovecha y la carga que tiene acumulada se la lanza a cualquiera que se encuentre ese día por el camino, ¿no? A taxistas que se te cruzó, a este y al otro, y al compañero de trabajo, y a cualquiera, ¿no? No tenían nada que ver, pero los pobres estaban bien y medio. Entonces, si nosotros, por un quítame de esas fajas, nos ponemos como uno en el rumbo, ¿no? Esa misma línea, pues nos parece muy natural que se monte una guerrita, que se monte un conflicto, igual que montamos conflictos en nuestra escalera de vecinos. Porque hasta ahí llega nuestro poder, nuestro ámbito, ahí montamos la guerra. Y el del cuarto, o el del séptimo, o el de tal, y no le dan, y no le dan, y en la basura se la patea. O sea, cualquier cosa, ¿vale? La defensividad en su máxima expresión. Pero si yo fuese Donald Trump, bueno, ahí tengo unas cuantas cosas más para hacer y despacharme a gusto. Entonces, no tenemos que ser ni creernos que el malo es Donald Trump. No, ese es el que tiene que aprender a vivir. No es que todos tenemos que aprender a vivir. No podemos ser tan ejemplos, entre comillas. Nos viene bien siempre pensar que la buena soy yo, en realidad. Porque mi marido, tal, porque mis hijos, no sé qué, para qué. Nadie con la moda. Y dije, es que no con tu cu. ¿Vale? Uno siempre es el que hizo las cosas bien. Para uno. Pero no vengan siempre a hacer las cosas. Todos tenemos un punto de vista. Y si tú te crees maravilloso, pregúntale con honestidad a todo tu medio. Escríbanme el libro que piensas de mí, para que vean la sorpresa que se van a encontrar. ¿Vale? Entonces, la defensividad la tenemos siempre muy, muy ejercitada. Por eso viene muy bien esta frasecita inocente que pone aquí en la Constitución de la UNESCO. Las guerras nacen aquí. Nacen en cómo yo me interpreto, en cómo yo me siento, en cómo yo me acerco al mundo. Un poco eso de que la mejor defensa es el ataque, por ejemplo, ¿no? Algo así. Este tipo de cosas tienen mucho que ver con la actitud con la que uno se dirige a todo. A todo lo que es lo que vive. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quería que simplemente vieran lo que es una reacción. Una reacción, algo sencillo, pero tiene mucho que ver eso con la defensividad. ¿Prestaron ustedes la atención voluntariamente a eso que pasó volando por ahí? Porque alguien atendió, a lo mejor los que están por acá no lo vieron, pero los que están allá más cerca. Entonces, me dicen que no fue voluntario. Simplemente ¡chum! Uno se volvió y reaccionó. ¿La reacción qué persigue? ¿La reacción de ustedes? Entonces, la reacción lo que persigue es defenderte, protegerte, ¿vale? Defenderte, protegerte de eso que apareció, que uno no alcanzó a catalogar de ninguna manera agradable. ¿Cómo nos deja? ¿Cómo te dejó esa perora de colocar? Las reacciones ante estímulos que consideramos amenazantes nos dejan como un poco, ¿no? La respiración un poco cortada, el músculo tenso, ¿no? La respuesta preparada a ver por dónde tengo que atacar o qué es lo que tengo que hacer, da igual. ¿Podemos controlar la reacción? No, ya, ya. Difícil. Vale, esto es un ejemplo muy sencillo. Tira una pelota y pasa. Pero, ¿no lo pasamos todo el día reaccionando? O realmente estamos profundamente meditando, siempre prestando extrema atención, con una actitud seria, honesta, profunda, negro. Pero, normalmente, estamos reaccionando. Y no es una reacción física, que es por lo que estamos siempre mucho más habituados, ¿no? Algo, el coche, el día de... ¡Ah, meto! No, reaccionamos con pensamiento. Como cuando yo te ponía el ejemplo de que me dicen, uy, que cuando salió la charla. Y yo, rapidamente, empiezo a pensar cosas, ¿no? Y le digo, ah, sí, pues mira que... Pues mira, la otra que tuve yo, que ya ven, hay el sueño, pues mira que yo... Entonces, se lanzan una serie de... De productos que uno tiene, que uno fabrica, como las emociones, como los pensamientos, como cualquier otra cosa que uno pueda generar alcance para dar una respuesta a eso. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo eso. Todo eso tenemos que verlo como reacciones. No son algo, tiene las mismas características. No las producimos voluntariamente. No somos capaces de controlarnos, así, en nuestro estado habitual. Y así, simplemente aparecen. Aparecen porque han sido buenas y saludables. Son las reacciones que, como decías ayer en el municipio, nos salvaban de que el león no te coma, ¿no? De que sea más rápido que el otro, o de que te comas tú al conejo. ¿Vale? Para esas cosas están muy bien. Pero, en el mundo de las emociones, eso está ya como un poco complicado. El ser tan primario no nos convienta. Nos vendría mejor recursos. Entonces, no nos solemos dar cuenta de que hacemos todo esto anterior. De que estamos reaccionando. Estamos tan acostumbrados como el pez en el agua. El pez no se da cuenta de que aquello es agua. Nosotros no nos damos cuenta de que estamos reaccionando. Y le llamamos a otras cosas. Decimos, estoy pensando. Tengo unos profundos sentimientos de no sé qué. No los tienes. Te suceden. Te suceden los pensamientos. Te suceden las emociones. Te suceden los impulsos. Te sucede casi todo en la vida. Te sucede que te encontraste con tu pareja ideal. Te sucede. ¿Ok? Y el que diga que no, pues tendría que conocerlo en profundidad. Así que aquí vamos a ver. Quiero que ustedes simplemente elijan una de sus manos y la van a mirar. Simplemente la miren. La miramos. Tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, ¿a alguien se le ha ocurrido alguna cosa? Mientras miraba la mano. ¿Qué? ¿Qué? No, otra cosa le ha dado el juicio. Qué arrugada, que no sé qué. No sé cuánto. No me la dame. Que está suciente. Ok. Eso es lo que he hecho. Muy bien, muy bien. No se le ha dado el juicio. Bueno, nos sirve aquí. El ejemplo de que nosotros siempre estamos haciendo juicios. Miramos nuestra mano y no vemos una mano. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo entre esto y la mano? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se puede? Estoy observando la mano. O lo que tengo entre la mano y yo es una especie de imagen ideal de la mano. ¿De cuándo yo era joven? ¿De cuándo era suqué? ¿No? De esas manos tan lindas que salen en las fotos, de las pinturas de uñas. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que tengo entre mi mano y mi ojo y mi cerebro? Todos esos filtros de cómo debería ser, cómo debería ser esta mano que ya tiene ese científico año. Pues no puede ser, cómo debería ser, cómo debería ser, cómo debería ser esta mano y mi cerebro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? pero no miramos sino que empezamos a pensar quiero que vean esto simplemente y déjense disculpen del pequeño vídeo es muy cortito todo el trabajo y si trabaja puede que pertenezca a una banda de robo y si señor puede ser todo lo mismo puede ser un yoke puede ser un animador que ella no es muy fuerte que no es muy activa le gusta tejer y bordar pues puede ser que es un trapero que por la noche usted piensa que el otro que puede ser un perro un tipo de una banda y ella piensa que y ella piensa que la señora mayor que es una persona sedentaria tranquila que no le gusta buscarla y ella piensa que la señora mayor también floresta a ver si se va y se lo encuentro o se va por la calle y se me daría miedo ahora van a salir los personajes reales que antes ellos veían solo una foto a través de la foto se hicieron un cliché de lo que sería esa persona y ahora ellos aparecen en realidad y cuarenta quienes son él dice que él es el monitor infantil que trabaja con niños que hace cinco años hace tiempo es el informático y el informático no es DJ ni aquí está de lado y el trabajo para ninguna banda esta señora es DJ que está aquí a todos los conciertos de física electrónica no para la trada y por supuesto ni piensa tenía que cocinar de su vida así que bueno es una cosa muy sencilla pero que nos muestra la rapidez con la que empleamos los oficios de acuerdo a nuestra educación de todo nuestro paisaje desde que éramos pequeñitos entonces es digno de tenerse en cuenta el que si uno no presta atención a lo que sucede dentro de tu mente es muy fácil que uno se equivoque muy muy fácil uno puede estar tratándose mal a sí mismo uno puede estar tratando mal a otros simplemente por los juicios que emite que muchas veces son errores son cosas que uno aprendió antiguas y que uno se las saca de la memoria porque es el recurso más fácil para eso no necesitamos ni atender no necesitamos nada sale solo pero atender requiere un cierto esfuerzo pero vale la pena si atendemos a los juicios puede ser un cierto una herramienta para darnos cuenta y para decir wow paso atrás date un poco de tiempo antes de decir esto ha sido otra cosa no quiero hacerlo más largo pero si atienden a lo que hay en su mente eso puede hacer una gran diferencia entre vivir como unos lastimosos seres que se hacen daño a sí mismo o convertirse en personas un poco más lúcidas inteligentes en el sentido más grande y buena gente de verdad no porque nos digan que ser buena gente es bueno y está bien visto sino porque aún no le sale así que no quisiera ocuparles más su tiempo dijimos que iban a ser breves muchas gracias si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives visita nuestra web de la atención al presente e inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012 a la fe